Como siempre, a full, trabajando mucho, bueno, como cada vez nos hacemos más conocidos, entonces cada vez pues menos también, pero a la vez es mucho más trabajo también. Así que bueno, yo lo que quería era contar lo que estoy armando ahora para la Navidad, para que la gente pueda colaborar y pueda ayudar, como lo hacen en definitiva, creo que todos los años, todos los años, pero bueno, también todos los años se suma alguien más para ayudar, y todos los años alguien más se suma a ayudar. Así que bueno, estamos armando lo que se llama la canasta navideña familiar. ¿Cómo sería eso? A diferencia de que otros años entregamos el bolsón navideño a las familias que menos tienen, ¿no es cierto?, ayudándolos dentro de lo que se puede y a los que se puede y siempre buscando el que más lo necesita. Bueno, este año el cambio fue como para tener un poquito más de ayuda lo de la canasta familiar navideña. Que en cada casa que quiera, que pueda, ¿no es cierto?, colaborar, arme una casita navideña, que la decore un poquito y que le escriban una tarjeta. Esas cajas, esas canastas navideñas van a ser entregadas a personas que viven solas, o sea, a personas mayores que viven solas. Primero voy a cubrir todas esas personas, que son personas que a la vez yo ya las he visitado, con mercadería, con ropa, con colchones, con distintas clases de ayudas que han necesitado. Bueno, esta vez quiero para esta Navidad llevarles eso. Te cuento, Roque, que yo siempre ya tengo contacto con los que me voy comunicando, ¿no es cierto?, con tiempo y ya tengo varios OK. Gracias a Dios ya tengo varios OK que van a preparar esa canasta en la casa, van a hacer participar a los niños, para que por ahí también ir formando lo que es el solidario, ¿no es cierto?, lo que es la persona solidaria, que eso también lo pensé desde ese punto, de que también se vayan formando los nenes de chiquitos a ver que tienen que mirar, que mirar al vecino, al costado, o así al pueblo, en el lugar donde ellos viven, donde están las personas que necesitan una ayuda, ¿no es cierto? Así que bueno, eso por un lado, que eso lo estaría entregando el día 23, lo estaría entregando a eso, y por el otro lado ya el tradicional Papá Noel, que sabemos que todos los años salgo con Papá Noel el día 24 todo el día, así que como es desde la mañana hasta la tardecita, que también, o sea, eso estoy juntando juguetitos usado o nuevo, el que quiero colaborar, en buen estado, ¿no es cierto?, porque eso obviamente va a ser entregado a un niño, por ahí a lo mejor hay casas donde hay juguetitos que hay que lavarlo, acomodarlo un poquito, eso sí, eso se hace acá, así que eso no hay problema, así que bueno, eso es lo que estoy pidiendo Roque, pero que por favor la gente, no solamente que se comprometa con tiempo, por más que, por ejemplo, las canastas sean entregadas el día 20 o 22, como me han dicho varios, pero la cuestión es organizarme para saber con cuánto voy a contar para llevarle a esas personas, ¿no es cierto? Patria, perdón, Griselda, todos aquellos que quieran colaborar, Armando, lo que vos estás diciendo, con la canasta y demás, tienen que acercarla a tu domicilio. A mi domicilio, que es Alberto Novillo, 631, o comunicarse conmigo al 3583-400-375, como también Roque, el que no pueda armar una canasta en su casa por tiempo o por distintas razones, yo acá voy a estar armando porque también hay personas que me han dicho, no, Gris, yo no tengo tiempo, no puedo, o por distintas cosas, pero sí te voy a acercar a algo para que vos, como todos los años, como te dije, armemos acá para la gente. Así que bueno, Roque, eso sería, y bueno, y lo de los juguetitos, que te cuento que este año estoy muy, pero muchísimo más aliviada porque tengo todavía los juguetes del Día del Niño que los voy a entregar, o sea, los va a entregar Papá Noel ahora. Así que, bueno, eso para mí es un alivio terrible porque por ahí otros años, en esta fecha, si yo veo que tengo pocos juguetes, como que me desespero un poco, pensando en que no me va a alcanzar para todos los nenes, mayormente los nenes que por ahí no reciben un regalito, pero bueno, también sabemos que cuando andamos con Papá Noel, o por ahí cuento, por ahí hay gente que no sabe, salen muchos chiquitos que sí reciben un juguete, pero salen a, obviamente, ven a Papá Noel y lo quieren ver, lo quieren tocar, entonces, yo para eso lo que pido es golosina, porque para eso siempre llevamos una bolsita de golosina para que el Papá Noel no solamente les pueda dar una caricia, sino también una golosina. Y siempre los juguetes van en los nenes que por ahí no reciben un juguetito para esa fecha, ¿no es cierto? Crisela, como siempre, muy amable y saboramente un poquito más cerca de la fecha, con mucho gusto haremos otra nota para ver cómo viene toda esta recolección de elementos y cositas para la canasta navideña familiar, así que muchísimas gracias. Bueno, Roque, muchísimas gracias a vos, porque, como digo siempre, esto ayuda muchísimo, muchísimo a ustedes, los medios, o sea, mayormente esto, el 50% es gracias a ustedes, a los medios, a los medios de comunicación, a las redes sociales, pero por lo menos de lo que yo hago, hablo de lo mío, ¿no es cierto? Ustedes y el 50% es de ustedes, así que no solamente agradecerles, sino desearles lo mejor, muchas bendiciones, y bueno, y que este año tan feo que tuvimos, lo terminemos lindo así, con una caricia a los que menos tienen.